Y bueno, Erika tiene una información, una información bastante, bastante grande, de parte de la madrina Henry. Aquí está Henry también. Henry. ¿Quieres saludar a tu madrina? Que ella ha estado malita ahorita también. Sí, mi hijo. Ella ha estado bastante enfermita, ha estado hospitalizada, ha andado ahí lidiando con todo, enfermita. Y no sé si tú quieras mandarle a decir unas palabras. Gracias. Le deseo muchas gracias por lo que están ayudándonos. Gracias y felicidades. Algún día la voy a conocer aquí para darle muchos abrazos. Claro que sí. Y luego le deseamos mucha salud, mi hijo, porque, como decía, ella ha estado hospitalizada. Y con sacrificio, dice, yo no puedo dejar de ayudar a Henry, dice. Sí, sí. Porque yo quiero que un día él sea un profesional, dice. Y eso es lo único que te va a quedar en la vida, mi hijo, el recuerdo y tu estudio. Y cuando tú salgas adelante, te vas a recordar de ella. ¿Ya? Y ojalá ese vínculo nunca se lleve a terminar. Porque la persona que te ayuda con mucho cariño y con sacrificio, esa persona merece mucho, mi hijo. ¿Va, Martita? Sí, así es. Así es, mija. ¿Quieres mandarle decir tú algo a la madrina de Henry? Pues yo, Cano, dice que yo me la ayudo cuando se acuerda que estaba enfermita. Yo me siento muy triste cuando me acuerda que ella se puso malita. Porque me ha ayudado bastante, mi pato, para que él salga adelante. Al igual que ponga tensión en el estudio, porque no es fácil lo que está haciendo. Sí. Que Dios me la ayude. Yo sé que Dios va a poner su manita en ella para que yo siga mejor. Hay que echarle una oracióncita a Dios, mija, para que la ayude y la siga manteniendo a ella adelantadita. Sí, número Dios. Ya que no es fácil tener un trabajo y estar enfermito y... No, no es fácil estar enfermo uno y ir al trabajo, no es fácil. Cierto. Pero Dios le va a poner las manos en ella para que siga mejor. Sí. Así es, Ari. Pues ella me envió lo de colegiatura para tres meses. Entonces aquí le voy a hacer entrega a Marta. Que son 110 por cada mes, ¿verdad? Sí. Serían 330. 100, 200, 300, 10, 20 y 30. Ahora estos 100 son de dos semanas para comida de refacción de Henry. Así sería el... Pues muchas gracias a la señorita Jackie por estarme ayudando con la cosa que tiene para todo. Yo estoy muy agradecida. Y no tengo cómo pagárselo a ella, pero Dios se lo va a pagar. Porque mi niño lo necesita. Yo le agradezco mucho a ella. Y muchas gracias. Y que Dios me la bendiga. ¿Y tú, viejo? Echa le ganas, viejo. ¿Ok? Echa le ganas porque si tu madre es agradecida, tú debes de recompensar a la persona que te está ayudando. ¿Ok? Ella lo hace con mucho cariño y últimamente se nos ha ausentado mucho, Erick, porque hablamos por las noches y es una persona muy alegre. Muy alegre, muy alegre como muchos más suscriptores, que es un orgullo y un gusto tenerlos como amigos. Para mí es algo muy especial todos, todos, todos los suscriptores que tenemos porque, como dijo aquel Van, somos todos los que somos y somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. ¿Qué gran orgullo siento de ustedes, familias? Dios quiera que te recuperes al máximo, Jackie, por tu vida. Sí, por Dios. Para que sigas adelante con tu vida normal y para tenerte siempre en nuestras vidas como una amiga y como otras más, que son tan especiales para nosotros. ¿Ya? Gracias. Son muy especiales todas y créanme que de corazón les digo que están en nuestras vidas y forman parte de nosotros. ¿Ya? Gracias suscriptores, gracias a todos y sepan que no los desfraudaremos de ningún modo. Así es como se entregan las cosas, así es como otra familia agradecida y les dije que ella llora, llora de emoción y a veces me entristece a mí cuando la veo llorar. Me hace llorar, Marta. Así es como la familia linda. Y cuéntanos, viejo, ¿cómo vas en tus estudios? Para que te den una idea. Bien. Ya mero vienen los parciales, ¿ya están los parciales? ¿Todavía no están en parcial? Todavía no. Todavía no. No. No es porque mi crisis ya. Ya él ya terminó. Pero tomemos en cuenta que Cris tiene un mes más avanzado de clases. Ah, él empezó el 9 de enero. Exacto. Ya tiene un mes ya. Entonces, ahí es. ¿Y tú le ayudas con las clases a él? Sí, le ayudo. Ya no están de creer que a las 6, a las 7, a las 8, le estoy ayudando ahí. Ah, está bien. Sí, porque si él no tiene ayuda suya, pues ¿de quién no? Pero viene ayuda. Sí, está bien. Si yo sí le ayudo. Porque cuando no sepa algo, también le puede preguntar al profesor que no es cómo entrega las tareas. Si uno no tiene conocimiento a veces de cómo hacer. Cuando le dejan de ver, yo se lo puedo sacar y él lo hace. Un consejo. Cuando sientas que el profesor no lo entiendes, vete al gobu y pregunta. Un ejemplo. ¿Qué te estás enseñando ahorita, viejo? Ajá. Platícanos un poco, papá, de lo que te están enseñando ahí en la escuela. Me están enseñando de la contabilidad. Ajá. Contabilidad así privada, contabilidad... Este... Contabilidad de... ¿Y otra? Fracciones. Ah. Ajá. Esa es suma y resta de fracciones, ¿va ella? Eso es lo que te están enseñando. Porque, ¿cómo se trata la cosa de...? De sacar la mitad. Ajá. Ok. De sacar la mitad a los números. Eso es lo que le cuesta a él. Bastante. Para mí eso me pregunta. Yo le ayudo ahí a sacarlo. Ok. Hay tutoriales en el YouTube. Es lo que yo te quiero decir. ¿Por qué? Porque mi hijo, fíjate que... Hace dos años, Padre, cuando él comenzó a jugar PlayStation o el otro, el... El Nintendo. El Nintendo Switch. Ajá. Mira, se nos metió tan feo que él ya no quería hacer tareas. Ajá. No quería hacer tareas y al final nos dejó tres clases. Tres clases. Inglés, matemática y... Este... Social. Creo que era la otra. Sí. Tres clases, mira. Y sabes que las otras dos la sacó bien y en... Como era en línea. Ese era el problema. Ah, él fue. Él fue en línea. ¿Sabes qué hacía el pícaro? Se ponía en línea. Y le ponía a jugar. Y estaba jugando. Se ponía a jugar y le quitaba el teléfono. Mira que me molestó tanto mi hijo cuando me di cuenta que él había dejado una clase de matemáticas. Ah, sí. Se molesta bastante. ¿Y por qué crees que me molesté? Porque un día antes del examen me dijo que lo ayudara. En la noche. A las tres de la mañana nos acostamos a saber. Mira y empiezo. Mira mi hijo, esto se hace así, así y así. Y pues yo me voy a los tutoriales cuando no puedo nada. Algo, ¿ah? Me voy a los tutoriales y me ubico y le digo. Y ya otra vez mi memoria vuelve a llegar a donde llega, ¿ah? Y era raíz cuadrada, suma y resta de fracciones, que sacar cuánto tiene un perímetro de tal cosa y cuánto es la base por la altura. O sea, oye, un chingo de cosas. Sí. Ya, y se me llegó a mí y a ti, va Erika, desvelándose. Ay, yo no voy a dormir porque ellos hablando y hablando y... Las tres de la mañana, mija. Y yo tenía un compromiso de ir a trabajar esa vez y no fui, va Erika. Ya no fui, ya, porque amaneció, pero bien desvelado. Y el cristo sí se fue a estudiar. Logró sacar todavía. Sí. Logró sacarlo. Lo ganó esa vez. Ya, lo ganó. Pero no hay mejor forma de que pongas, tú tienes teléfono, que pongas el tutorial. Cuando el profesor sienta que no, tú no te acuerdas bien, pon eso. ¿Ya? Y ahí te aparece cómo paso por paso y es una forma de poder hacer las cosas. ¿Me ves un consejo? ¿Ya? Ahora, pues, si tú captas bien, felicidades, papá. Pero hay cosas que a veces uno no capta. ¿Por qué? No, no estoy enseñando la lengua. Porque estás, este, a veces, este, distraído uno, vaya. Ya. Así es, familias. Gracias. Doña Yaki. Doña Yaki. La apreciamos mucho, ¿sabes? Sí. La extrañamos ahí. La extrañamos. Los mensajitos que siempre me manda en la mañana, yo le mando. Cuando no la miro, le ando mandando augas ahí. Y deseamos que siempre esté mejor. Cuando no llaman. Y tantos deseos que les deseamos a todos nuestros suscriptores. A todos. Que siempre estén ahí, vivitos y coleando. Igual nosotros le pedimos a Dios, le pedimos a Dios que siempre nos mantenga alentados porque no hay nada más que salud. Sí. ¿Ya? No hay nada más que estar alentados. Así es. Así es de que vamos a decirle adiós a todos, esperando que, esperando que, que Henry se ponga bueno para el estudio, ¿eh? Pila, ¿eh? Cualquier cosa que no sepa, llámale al YouTube, me ha. ¡Youtube! ¿Cómo puedo hacer fracciones quebradas, mixtas, sumas y restos? Combinadas. Combinadas. Ahí va a hablar bien. Y te va a decir, así hallo, Henry. Te va a decir. Todo se encuentra y todo tiene solución. Y que Dios te bendiga siempre. A ustedes, familia. A ustedes. Sí, a ustedes también. Y también a ti, va viejo. Y también eres una persona. Sí. Él es así más calladito, más caliado. Todos ustedes son buena onda. Vamos a decirle adiós a Jackie. Hasta luego. Hasta luego, doña Jackie. Hasta luego, doña Jackie. Bye. Bye, bye. Pues se comunicó una suscriptora, fíjate. A ver, ¿ya? Ella es una niñera hondureña. Es una niñera hondureña. En California. Ajá. Y pues ella me dijo que quería mandar, aunque sea un poquito, ¿verdad? Este, para ayudarte en el déficit que hubo en lo que era la mano de obra. Entonces, usted me dijo que utilidad esto. Son cien, doscientos, trescientos, cincuenta, sesenta y cinco. Eso es para ayudarte con lo de la mano de obra. O sea, que sea poco, pero con mucho cariño. No, creo que es poco, mía. Una niñera hondureña en California. Gracias. Gracias por apoyarme. Tú sabes que lo que ustedes hacen por todas las personas que necesitan y lo que están haciendo por mí. Sabes que a veces hacemos las cosas de corazón y te das cuenta de que no hay trucos ni nada de eso. De todo corazón hicimos sucesos a Martita, donde salimos abajo. Como con mil cuatrocientos, ¿verdad? Y tú, con esto, mira, yo sé que me estás viendo todo muy alegre, ¿ya? Gracias, te lo agradezco mucho. Y sé que muchas personas quisieran hacer lo mismo que tú. Pero a veces la situación de cada uno es diferente, ¿ya? No creas que un poquito es bastante para mí, ¿ya? Es bastante para mí, ¿ya? Yo te agradezco. Muchas gracias y que Dios te bendiga siempre, ¿ok? Porque estar viendo, donde uno no ve las cosas como son y son reales, ¿sí? Son reales porque lo que hago lo hacemos de corazón y no nos importa cómo salgamos. Lo único que sé es que ella tiene su techo y de cualquier forma se hizo, ¿sí? Gracias, mamita, tú atribuiste a ese déficit. Gracias. Así es que les vamos a decir adiós a todos, familia linda. Díganse mucho. Gracias, una niñera hondureña en California. Sé que la vida en California es muy dura. Porque lo viví, lo viví y viví en California. Entonces la situación es muy dura. Que a veces no puedes encender el aire condicionado porque te lleva a la factura de este corte. Entonces la vida es muy dura. Donde la situación es que si no tienes trabajo te vas a una esquina, trabajas dos, tres días a la semana. Así es. Y sé que el sacrificio que tú hiciste te ha costado bastante. Gracias, mamita. Y siempre te voy a tratar de agradecer siempre por lo que has hecho por mí. ¿Ok? Así es, de que ahora sí. Adiós. Adiós. Adiós.